Muy buenos días, todas ellas en el nordeste peninsular, también en zonas de Menorca, la isla de Mallorca. Esperamos que en las próximas horas las rachas intensas de viento vayan claramente a menos, al igual que el oleaje vaya perdiendo altura. Y amanecemos con cielos prácticamente despejados bajo las influencias de las altas presiones, algunas brumas o muchas nubes en zonas del Alto Ebro y heladas que se registran ahora mismo en capitales de provincia de Meseta Norte y también ambiente muy gélido en zonas de Castilla-La Mancha. Si salen de casa, los termómetros no superan los 0ºC en Castilla-León, los 3ºC en la capital, 7ºC en Zaragoza, 10ºC en Sevilla, esos 2ºC, por ejemplo, en la meseta. Así es, aunque sigue el fuerte viento en regiones del nordeste como en Baleares, el día arranca tranquilo y despejado. Se registran heladas en capitales de provincia de Castilla-León y Nubosidad Baja en zonas del Alto Ebro. El viento irá mainando progresivamente, pero todavía se esperan intervalos de intensidad fuerte en el nordeste peninsular y en puntos de Baleares. Ahí lo tienen porque vamos a destacar los 116 km por hora de Catepera, en Mallorca, que ha registrado hasta madrugada. Le siguen puntos de Girona, Benasqui, Castellón o Navarra, todos ellos por encima de los 90. Se ha llegado a los 11,72 metros de altura máxima de oleaje en la huella de Mahón. A partir de ahí irá bajando. Ya hemos pasado a nivel naranja y en las próximas horas esperamos que la situación marítima vaya claramente mejorando. De igual que las rachas intensas de viento vayan amainando en zonas del Pirineo Navarro, en zonas también de Huesca, en zonas de Lleida, en el Ampurdán, en Girona y también en Serranías y en Valles, en el Delta del Ebro. Esperamos que en las próximas horas vaya perdiendo intensidad el cierzo. Las altas presiones van ganando también esa presencia. La borrasca se va alejando hacia Italia, así que destacamos sin lugar a dudas los cielos rasos, salvo las brumas o los estratos bajos que a esta hora de la mañana quedan ancladas, orientadas al norte del sistema central, prácticamente al noroeste, debido al viento de componente norte. También los estratos bajos que dejan esa mala visibilidad, solamente algo más variable, en puntos de País Vasco, La Rioja o en zonas prácticamente de la cabecera del Ebro. Los termómetros de la noche han bajado, hay heladas débiles en ambas mesetas y algo más intensas en el Pirineo y hayas próximas, pero si salen de casa, abríganse algo más. Si viven en Castilla, La Mancha o en zonas de Castilla y León, porque marcan un grado negativo en puntos de Burgos, León, Palencia y Sorceros, en Valladolid, en Zalamanca, en Ávila, 3 en la capital, alcanzando los 2 o 0 grados en Guadalajara, 7 grados para Zaragoza, 8 en Sevilla, 4 o 3 en Extremadura, alcanzando los 11 para Palma y ambiente también muy fresco a orillas del Mediterráneo, donde no superan los 9 grados. Martes, en general, de tiempo estable, con cielos poco nubosos y muchísimo sol. Únicamente esperamos ese chaparrón que podría caer, algún intervalo de nubes que dejaría la situación algo más compacta, más activa en cuanto al estado de los cielos en zonas de Leila de Mallorca, primeras horas de la mañana. También irá claramente a menos a medida que avance la jornada. Y nubes bajas que encontramos ahora mismo ancladas en Gran Canaria, en Lanzarote, Fuerteventura, dejando el ambiente algo más variable de cara a las próximas horas, se irán habiendo grandes claros. Las temperaturas van a subir en puntos del centro y norte peninsular, bajando en Extremadura, Andalucía, región de Murcia, litoral de la Comunidad Valenciana y en Baleares. Ojo también a Canarias, que esperamos un descenso entre 3 y 4 grados respecto a las máximas de días anteriores. Hoy, los valores diurnos no van a sobrepasar los 18 grados en zonas del centro sur, 15 en la capital, 13 por ejemplo, en Valladolid. De cara a mañana esperamos cambios en cuanto a las temperaturas y también al estado del cielo. Una subida generalizada en el Cantábrico, en zonas de montaña de la mitad de este. Ya de cara al jueves hablaremos de ese ascenso térmico más considerable en puntos del Cantábrico más oriental del centro peninsular. Y las lluvias no las tendremos hasta el viernes, martes, miércoles y jueves. El sol de amplitud térmica que podría llegar a los 15 grados, nieblas, heladas y cencelladas. ¡Gracias!